Hay un gráfico de Power BI que me gusta mucho y me gustaría conocer si sabes cómo se hace. Me refiero así como en el siguiente caso tenemos una visualización de matriz que hace un gráfico de jerarquía en donde tenemos frontera como jerarquía padre y estados como jerarquía hijo y tenemos el total de entradas para cada uno de los estados. Entonces si te fijas aquí nos ordena de mayor a menor cada estado pero en base a la primera jerarquía y luego la siguiente jerarquía nos ordena también de mayor a menor y este comportamiento me gusta en las matrices y yo quisiera replicarlo en un gráfico de columnas entonces tuve que hacer algunos DAX para lograr este comportamiento. Nada del otro mundo en realidad pero fíjate que ya me ordena la jerarquía padre me los agrupa para cada uno de los estados de mayor a menor e igualmente las siguientes jerarquías padres de mayor a menor y esto aplica para gráficos de barras verticales u horizontales como este de aquí de abajo. Entonces me gustaría saber cómo es que tú harías este gráfico y si no sabes cómo hacerlo ya sabes que tenemos una especialización en visualización de datos en donde te comparto cómo hacerlo. Aquí te dejo el enlace.